Es el tercer hospital más grande de salud a nivel nacional. Esperamos terminar en el tiempo exacto. Esta es la presentación en sociedad de lo que será en tres años el nuevo hospital especializado de Cajamarca. La primera autoridad de DIL participó de la ceremonia de entrega del terreno donde se construirá el nuevo y moderno hospital especializado de Cajamarca, que estuvo a cargo de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez Chino, y el presidente ejecutivo de Salud, Gino Dávila Herrera. El día de hoy, en fiel cumplimiento al artículo 176 de la Ley de Adquisiciones del Estado, haremos la entrega formal del terreno en el cual se construye el hospital. Con lo cual, señora ministra, damos inicio a la obra. A partir del día de hoy se dice a la obra que en tres años deberá estar concluida con una inversión de más de 364 millones y con una cifra total de más de 470 millones contando el equipamiento. En declaraciones a la prensa valoró la importancia que este centro de salud tendrá para la atención a las dolencias de cerca de 260 mil asegurados, que ya no tendrán la necesidad de visitar otras ciudades para atenderse. Estamos contentos porque esta es una gestión que se ha venido realizando desde hace varios años, saludar la proactividad, el dinamismo del doctor Hans Guaita, que logró el objetivo. Y el día de hoy inicia una ejecución de un equipamiento urbano que va a significar una atención mucho más personalizada y de mejor manera a toda la población de Cajamarca. Es el tercer hospital más grande de salud a nivel nacional. El nuevo establecimiento de salud contará con 210 camas hospitalarias, 54 consultorios, 6 salas de operaciones, 28 camas de observación, 6 salas multifuncionales, 31 camas UCI, USIN, adulto y pediátricas, 21 incubadoras, entre otros. Desde la cartera que yo dirijo tenemos un objetivo claro, fortalecer al seguro social de salud para que esta entidad pueda desempeñarse con eficiencia en su tarea de ofrecer un servicio de salud y atenciones oportunas para sus 11.700.000 asegurados. Un fuerte aplauso de esta forma. Es un éxito, un avance y la consolidación. Eficiencia, eficacia en la gestión. Muchísimas gracias.